Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Gente, oficialmente Tesla llegó al país y tenemos repercusiones. Vamos a ver un poco lo que dicen los medios de Chile y algunos internacionales. Antes de empezar, le quiero mandar un gran saludo a toda la gente de Valparaíso, a toda esa gente que está sufriendo el incendio, a esos afectados, un gran saludo. Esperemos que ya puedan controlar este incendio, así que un gran saludo para ellos. Bueno, vamos a comenzar este video viendo los diarios más importantes de cada país. France 24 dice Economía, Santiago Chile, sede de la primera tienda de Tesla en Sudamérica. Acá nos cuentan que, con una elegante feria de vehículos eléctrico, Tesla llegó a la capital chilena para abrir sus ventas en la región. Según su sitio web, la compañía del magnate Elon Musk espera importar, exportar, fabricar, comercializar, distribuir y vender los vehículos eléctricos en Latinoamérica. Por otro lado, tenemos América Economía. Dice, los autos Tesla llegan a Chile con dos modelos. Acá nos cuentan los modelos, se tratan de las versiones Y y el Tesla 3. Con lo más básico, a un precio de $42.700, los autos se deben de encargar mediante el sitio web de la marca y empezar a llegar en el segundo trimestre del 2024. Revista EIN. Tesla llega al mercado sudamericano con primera tienda en Chile. La compañía no ha detallado más sus planes para Chile, que posee una de las mayores reservas de litio, un componente clave para las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos. Diario El Comercio. Este es de Perú. Tesla está cada vez más cerca del Perú. La firma automotriz de Elon Musk oficialmente llega a Sudamérica. Chile se convierte en el primer país sudamericano en donde se comercializarán sus gamas de vehículos eléctricos. La revista Ámbito. Tesla desembarcó en Chile. Mete presión para concretar su llegada a Uruguay. El presidente de Sudamérica le insistió a Elon Musk para que decida el arribo al país. Va a fracasar. Bueno, yo sinceramente creo que si Tesla llega a Uruguay, que en Uruguay no le veo mucho mercado. Vamos con el siguiente. Pisa Papeles. Tesla llega oficialmente a Chile y estos son sus precios. Tesla concretó su arribo a Chile, convirtiendo así a Chile en el primer país de Sudamérica en donde comercializará de gama de vehículos eléctricos. Vamos con el último que dice La República. Este es de Colombia. Primera tienda de Tesla en América del Sur. La empresa de Elon Musk llega a Chile. Serán dos modelos de la marca de carros autónomos que se ofrecerán y las entrega en ese país serán en abril próximo. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Mega y después vamos a ver un par de videos que ya tengo reservado ahí para mirarlos. Ha habido un aterrizaje muy importante en Chile. Hablamos de la electromovilidad. Hablamos de esta compañía, de Tesla, ya que Paloma, mi compañera, hablaba de Elon Musk también en su bloque internacional. Bueno, la compañía de Elon Musk se ha instalado por primera vez en Sudamérica, aterriza en nuestro país. Ya está la experiencia dispuesta en Parc Arauca y en el boulevard de Parc Arauca elegir ese punto para poner entonces esta muestra también y su primera tienda. Llega a Chile con dos modelos. El modelo 3, que es un sedán, el Tesla 3, pero también el modelo Y, el modelo Y, que no es cualquier vehículo. Es el vehículo dido del mundo el año pasado. En todo el planeta, el número uno fue el modelo Y, incluso por sobre vehículos de combustión, vehículos tradicionales. Atención con esto porque llegan con alta tecnología, con alta autonomía, también rango por carga. Entre 530 y 620 kilómetros de autonomía tienen estos dos modelos que llegan con diferentes versiones. Y con una promesa, instalar una capacidad de carga o de supercarga muy pronto en nuestro país. ¿Cuándo van a estar llegando los primeros modelos? Si es que hay chilenos y chilenas que ya hagan la preorden, que puedan comprarlo, estarían llegando en el segundo trimestre. Dicen que sería específicamente durante el mes de mayo. ¿Cómo van a poder ustedes ver esta tecnología? Bueno, los diarios dicen en abril. Tiene de especial además. Se los vamos a contar, pero primero veamos la experiencia dentro de lo que es ese Parc Arauca. En experiencia, la gente va a poder venir. Uno lo ve acá, ya hay mucho interés, están viendo los autos. Van a poder agendar test drives, que eso va a ser muy novedoso. Van a poder salir directamente desde el Parc Arauca y Kennedy. A su vuelta en un modelo y probar lo que es un auto Tesla. Y en sostenibilidad, totalmente alineado con el camino que estamos siguiendo nosotros de energía limpia, verde. Tenemos también la electropolinera más grande de Sudamérica. Así que es un match súper bueno, perfecto, simbólico. Esto es muy, muy importante porque la electromovilidad en el mundo automotriz es el camino. El gran problema son los costos, son los precios de los vehículos. En Chile ya hay más de 15 marcas que están con modelos eléctricos acá, full eléctricos o también híbridos, ¿cierto? Un dato que quiero dar es que en el año 2023 se vendieron más de 9000 autos eléctricos en Chile. El punto era qué es lo que va a hacer Tesla, un gigante como este al llegar a Chile. Y llegó con precios que, usted lo va a escuchar, quizás son precios altos para la mayoría, pero en el mundo, en el mercado, en el rango de la electromovilidad son bastante competitivos. Incluso podríamos decir que son un poco más bajos de lo que valen estos autos en Estados Unidos. ¿Qué tienen en particular? Por ejemplo, tienen diferentes modos. Tú puedes controlar el auto con el teléfono celular. Antes de subirte, ahora que hace calor, lo puedes climatizar. Sales con tu mascota, la dejas dentro del vehículo, pones modo mascota y el auto se aclimata para la mascota. Además, tú puedes ver cómo está el auto, cómo está la mascota dentro del auto, con cámara. Es decir, experiencia de usuario increíble. Y además, dentro de otro avance interesante, ha sido considerado el auto más seguro del mundo. Todo esto hace además que bajen eventualmente los precios de otras marcas, pero también que aumente la capacidad de carga. ¿Cuánto valen los autos? Bueno, el modelo 3 está a 39 millones. Parten 39 millones 900 mil. Y el modelo Y, este el más vendido del mundo, un SUV, está en 42 millones 900 mil. Ese es el desde. Esos son los precios de Tesla en Chile. La verdad, yo no lo veo tan caro los vehículos. Bueno, en realidad los precios de los vehículos en Chile es muy bajo a comparación con Uruguay. Un auto común, corriente acá en Uruguay, no te baja de los 20 mil dólares que algunos ni siquiera traen un aire acondicionado. Imagínense, un auto de alta gama acá en Uruguay está por encima de los 70 mil dólares. Así que, por eso coincidieron que está barato un Tesla. Así que imagínense si llega Tesla a Uruguay. Va a salir como en 80 y 100 mil dólares un Tesla acá en Uruguay probablemente. Si es que llega. No creo que llegue porque el mercado de Uruguay es muy chico. No creo que le sea muy rentable a Elon Musk. Si es verdad que se viene hablando ya desde hace mucho tiempo para que Tesla se instale en Uruguay. Pero si Elon Musk no decidió es porque no le interesa. Tesla de Elon Musk inauguró su primera tienda de autos en Sudamérica y eligió Chile para hacerlo. Ubicada en Santiago ofrece dos modelos eléctricos que se pueden hasta probar y luego comprar por internet. ¿Cómo son? ¿Qué capacidades tienen estos modelos? Le vamos a dar solo un dato. En combustible este vehículo puede llegar a ahorrar hasta un 80%. Igual yo soy más de los vehículos híbridos. Siempre me gustaron eso. Me encantó. Bonito verlo directamente y no solamente por YouTube. Ubicados justo en la entrada del boulevard del Parque Arauco. Estos nuevos modelos de autos se impresionan por su carrocería y capacidades. Realmente es impactante. Es bonito. Se ve que está bien hecho. El interior bastante normalista. Vine al médico. Me encontré con esta maravilla de autos. Creo que se viene luego ya la tecnología que es a Santiago, a Chile. Obvio. Claro que sí. Abrió su tienda en Chile, la primera del país y Sudamérica. Obedece tanto a razones estratégicas como operacionales. Con la capacidad y la buena relación que ha tenido Elon Musk y su otra empresa, Starlink, de comunicación satelital, para poder hacer alianzas público-privadas. Y Chile cuenta con dos grandes virtudes. En un lugar tenemos litio, que es base de las baterías de litio. También tenemos la alta tasa de conectividad digital. Autos completamente eléctricos. Dos de sus cinco modelos ya están en Chile. Este sedán, el más nuevo, moderno y seguro de Tesla, cuyo valor parte en casi 40 millones de pesos. El otro, una SUV entre las más vendidas del mundo, con un precio más alto. Está lindo esa. Un módulo ISRA con uno de los autos adentro. Esa es la ubicación en este minuto, como de Tesla Chile. Esa ubicación va a estar ahí por lo menos un año. Uno o dos anfitriones atendiendo público que va a ir a hacer preguntas, sacarse fotos con los autos, ver, cotizar. Mirá, interesante eso. Módulos cómodos equipados con la última tecnología, con una capacidad de gran aceleración que los pone entre los más rápidos del mundo. Modelos se pueden probar y se compran por internet, directamente en la página de Tesla. Luego de eso, el auto llega a Chile durante el segundo trimestre. Soñar es gratis y ¿por qué no soñar con tener uno de esos, de esa marca? ¿Quién es lo que más te gusta? La pantalla. ¿Está bacán? Sí. Creo que me gusta más ese otro. ¿El negro? Sí. Quien conoce la electromovilidad, conoce este tipo de autos. O sea, se olvidaron los precursores, fueron los primeros. La carga domiciliaria completa demora unas 7 horas y entrega autonomía de hasta 600 kilómetros. Para la batería más grande del modelo 3, si se hace en la casa, cuesta cerca de 10.000 pesos y en la electrolinera casi 19.000 pesos. A futuro Tesla incorporará otros cargadores y más infraestructura para cargar los nuevos autos. Me parece media cara la carga. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios. Hola amigos de Rota Motor, ¿cómo están? Gau es sobre aquí y miren dónde me encuentro. Atrás mío tenemos el container con la llegada oficial de la marca Tesla a nuestro país. Y aquí atrás mío tengo ni más ni menos que al Tesla Model Y, o sea, Model Y como le dicen. Y que es el auto que más unidades vendió en todo el mundo en el año 2023. Este que está aquí, como pueden ver, es el color rojo. Este es un SUV que probablemente sea el modelo más vendido de la marca en nuestro país. Y que trae todo lo que uno se imaginaría. Podemos ver sus cámaras de sus sistemas de asistencia, sus llantas en este caso, turbina, una zona de iría muy bonita. Tenemos estas cámaras también que nos ayudan a abrirlo. Las manillas que en este caso uno puede abrir ahí para subirse al auto. Un gran espacio interior. Y esta zona trasera también bien atractiva, por supuesto. Está muy bueno. Tesla, acá sabemos que se trata de la versión de Dual Motor, por lo tanto es una versión de tracción en las cuatro ruedas del interior de este modelo. Está lindo. ...eléctricos, todo se conduce en esta pantalla central, como pueden ver, una buena calidad de fabricación. Y por lo que supimos, esto tenemos que confirmarlo ahora, los modelos de Tesla que están llegando a nuestro país tienen fabricados de China. Lo que he escuchado es una excelente noticia porque es una de las fábricas más modernas que tiene. Y tienen una tremenda calidad de fabricación. El video completo de Rutan Motors se lo voy a dejar acá en la descripción. Como pueden ver, son 12 minutos. Les fui adelantando lo más importante, pero el video está muy espectacular. Así que en la descripción les voy a dejar el video de él para que lo vayan a ver. Y bueno amigos, este ha sido el resumen de los portales más importantes sobre la noticia de la llegada de Tesla a Chile. Seguramente en el transcurso de los días va a salir más noticia porque obviamente algunos van un poco retrasados. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que ya hay repercusión. Y lo importante también es que ya está instalado en Chile. Así que los felicito a todos. Espero que en algún momento se puedan comprar un Tesla y probar. O al menos probar esta maravilla de la ingeniería eléctrica. Si alguien fue al evento y tiene alguna fotito o algo y me la quiere compartir. Me pueden mandar a mi Instagram que es arroba macru13. Me comparten los videitos o la foto que tengan. Así que nada gente, me despido. Espero que pasen muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós. 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 Gracias.